Ahora primero es el bienestar del pueblo y después lo mismo, el bienestar del pueblo y nunca jamás los privilegios, la corrupción, el saqueo y la impunidad. Somos optimistas, me viene a la memoria. Hace unas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el sorprendente plan con el que salvará y restaurará la economía del país. Sin embargo, nadie notó que no pudo aguantar el llanto y soltó algunas lágrimas durante su mensaje, pues este discurso fue de los más sinceros y conmovedores en la historia de México. Así que aquí te traigo un resumen de los momentos más impactantes de esta conferencia, en donde López Obrador nos demuestra que hará hasta lo imposible por no desamparar a los más vulnerables del país. Bienvenidos a Alerta México, yo soy Giovanni García. Comenzamos. Algunos de los puntos claves que tocó López Obrador fue que a pesar de la situación que se vive, no se aumentará la deuda pública. Además, aseguró que continuará con el plan de austeridad y ahora más que nunca apoyará a la población más vulnerable del país, destinando más recursos a apoyos de becas, pensiones y salud. Por otra parte, también abordó el tema de los empresarios, donde explicó que no habrá despido de trabajadores y se crearán nuevos empleos, además de que dará mayor apoyo a las empresas familiares formales e informales. Todo este apoyo lo logrará sin aumentar en lo más mínimo los precios de los combustibles ni el aumento de impuestos, pues los recursos saldrán del Fondo de Estabilización de México. Fue así que con mucha esperanza dio este emotivo comunicado, donde llegó incluso a las lágrimas. Claramente nunca habíamos tenido un presidente así, que demostrara solidaridad, pues la situación tan difícil por la que está pasando el país notablemente le conmueve y a pesar de ello, no dejará de apoyar a los que más lo necesitan. Escuchémoslo. Te agradecería mucho que le des a este video todo el apoyo que se merece, dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita y compartiendo este video en tus redes sociales, pues esta información no sirve de nada si no la comparten. Sin nada más que agregar, continuemos con el video. A diferencia de otras épocas, cuando se le pedía al pueblo fajarse el cinturón, ahora es el gobierno el que se está apretando el cinturón, terminando de borrar, de desaparecer, de desterrar la corrupción, acabando con lujos y ostentaciones para reducir el costo del gobierno a la sociedad y seguir regenerando la vida pública. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el de presidente de la República. Se reducirán los gastos de publicidad del gobierno, se reducirá la partida de viáticos. También dispondremos de recursos porque se intensificará la enajenación de bienes malhabidos a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco. Bienes que serán liquidados mediante subastas o rifas organizadas por el Instituto para devolver al pueblo lo robado.